Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos concurso de intérpretes. ¿En qué ronda estamos? Estamos en la primera ronda, pero esta es la cuarta vez de la primera ronda. Cuarta noche. Cuarta noche. Hay tres concursantes hoy. Hay tres concursantes. Comenzamos con las noticias. Bueno, anoche estuvo el presidente de la Corte de Justicia acá en el programa. Hoy es la tapa de Nuevo Mundo que ya se empezó a distribuir. Tenía bastante repercusión en alguna de las cosas. Gente que ha apoyado lo que ha dicho, gente que no le ha gustado tanto. Pero bueno, parte también de lo que se está viviendo muy convulsionado está el Poder Judicial en estos días. Yo creo que la Corte va a tener que empezar a salir mucho en los medios, tratar de recomponer su imagen. Porque hoy hay mucha gente, será porque cobran mucho más que el común de los mortales. Pero hay mucha gente que cualquier cosa que diga, alguien de la Corte, para bien o para mal, lo toma mal. Y esto es así, está pasando. Exactamente. Bueno, pero creo que contestó todo lo que le preguntamos. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Las preguntas estaban y las respuestas también. A partir de ahí es cada uno. Les vamos a pedir ahí, si pueden ir buscando, una de las notas del día que ha sido entrevistado por la mayoría de los medios de Buenos Aires, el diputado José Peluc. Sí. Está en la página 8. Pero no por la ley base, no por algún proyecto, sino por ir a cenar. Por ir a cenar. Él estaba cenando a metros del Congreso, en una parrillada. Y no sé si se pueden ver las imágenes de lo que pasó en ese lugar. Cuando lo tengan, avisen para poder verlo. Porque el asesor de él, que estaba cenando con él, grabó toda una escena bastante complicada de lo que pasó. Un policía le disparó a un hombre que lo quiso atacar. Exactamente. Ese hombre, una mujer, estaba siendo agredida por una persona. Esa mujer era la madre de la persona que lo agredía. El policía le dice, entre al restaurante para tratar después de él convencerlo. El tipo entró atrás de la madre creyéndole agredir y después agarró un cuchillo y empezó a perseguir al policía. El policía, cuando estuvo en riesgo de su vida, tuvo que disparar y lo terminó matando. Pero la grabación del lecho estaba tomada por el asesor. Bueno, cuando la tengan, la pasan. Bueno, don Alejandro Segovia, vos del rugby nada que ver con tu padre, ¿no? Y yo jugué al rugby, acá donde me ven. Acá donde me ven yo jugué al rugby. Un jugador del montón, se podría decir, ¿no? Tenía mis cosas, tenía mis cosas. Bueno, mi viejo ya... Mi hermano sí siguió la pasión de mi viejo hasta más grande, ¿no? Francia era medio escravo. Francia era medio escravo. Yo fui a apertura y Insight se llamaba en aquella época, lo que es ahora un... ¿Cómo le llaman ahora? Un tres cuartos. Sí. En la línea estaba. Insight se llamaba en aquella época. ¿Y tu viejo qué opinaba? Me acompañaba mucho el viejo, le gustaba mucho, pero mi viejo, bueno, vos lo conociste también en esta faceta, era muy vehemente, muy apasionado. ¿Vos sabés que una de las noticias de hoy tiene que ver con el boy? Sí, precisamente por esto... Porque el boy es el que lo metió en el rugby al gordo 10. Murió el gordo 10, que realmente fue un personaje del rugby. Además de protagonista, gran protagonista, fue también por sus cualidades humanas un gran personaje. Un personaje, el gordo 10, de otra era, ¿no? Cuando se le puede decir el gordo a la gente. Sí, sí, ahora todo es... Ahora no se podría decir. Según lo que contaba hoy... El mono. ...el mono. El mono empieza a jugar al rugby a los 19 años. Él trabajaba en el Banco Nación y quien lo metió en el rugby fue el boy. Mi viejo laburaba en el Banco Nación y él tenía el taxi en la puerta. ¿El taxi tenía? Una Chevy y mi viejo lo vio con ese porte que tenía el gordo, siempre fue grandote, y le dijo, che, ¿por qué no vas a jugar al rugby? Y lo llevó a jugar al rugby, al gordo. Y jugó 25 campeonatos seguidos, escuchaba al mono casualmente hoy que... Y jugó hasta los 45 años en la selección San Juanina Eterno. Y después fue el gran impulsor cuando Mancay se jugó de tres rugby, de San Juan Rugby fue el primer presidente. Sí, fue una persona muy querida, muy querida. Yo no pertenezco al ambiente del rugby, pero una persona muy querida. Hemos compartido un montón de noches y de días con amigos en común. Siempre que recuerdo al boy, padre de Alejandro, él escribía en el nuevo diario en aquel tiempo una columna de rugby. Y un día se me ocurrió pedirle, mira boy, ¿sabes cuál es el enganche? Nosotros somos un medio chico, pero si califica a los jugadores al otro día, todos van a ver qué no está bien sucediendo. Y nos queríamos hablar hace 40 años, casi. ¿Qué dijo el boy? No escribo más. No se puede calificar individualmente en un deporte que es colectivo. Algo así ha dicho Menotti hace poco. Dijo, los ignorantes que son los periodistas, nosotros veníamos a ser, con justa razón lo dicen, opinan de todo. Y no saben que un jugador a lo mejor se está sacrificando porque el técnico lo mandó a hacer eso. Y le clavás un 4 vos. Y le metés un 4 porque no fue creativo. Lo mandás a marzo vos. Claro, vos te imaginás el tipo que le toca marcar un Messi vos, que le toca mandar un Maradona. Van a tener una falla y le van a meter un gol. ¿Y sí? Esto era así. Si el boy era así, ¿era blanco o negro con el boy? No había términos medios. Bueno, vamos a presentar también a Orlando Javier Pelichotti. Pelichotti tiene un apellido sanjuanino, aunque no vive en San Juan. Vivimos en Mendoza, pero bueno, estamos siempre en San Juan. San Juan presentación. Bueno, Pelichotti hoy es casi un viajero permanente. Vive viajando. Pero la vida de él pasa por la fotografía, por el contenido de la fotografía y por la obra artística, ¿no? Así que vamos a tener posibilidades de ir charlando con él estos temas. Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Hoy había bastante expectativa en torno a un tema que era la conciliación obligatoria. Esta reunión que debía realizarse 10 y media de la mañana en la Subsecretaría de Trabajo para tratar de llegar a un consenso entre la UTA y ATAP. Pero, ¿qué pasó? Se notificó a la UTA. Estaba el Subsecretario de Trabajo, también la gente de Tránsito y Transporte, pero los empresarios nunca llegaron. Dicen que fue por un error, que la dirección a donde se mandó la notificación no era la correcta. No era 9 de julio o 9 de 98, que es donde todos conocemos que está TAP. No sabemos dónde las mandaron. Pero los empresarios no llegaron, debió reprogramarse para mañana la reunión. Eso sí, hay una declaración que hizo el titular de Tránsito y Transporte que ha creado bastante molestia en los usuarios y algo de expectativa en los empresarios. Dijo, con la situación que hay y factores como la suba del combustible, los costos de mantenimiento, no descartamos que puedan modificarse las tarifas con una suba del pasaje. Bueno, todo sube. Joana, ¿qué tenemos? Sí, quien no le tiene miedo a los desafíos es Tobías Martínez. Hoy se oficializó su llegada para participar en el TC Pickup. Lo va a hacer en el equipo del Ruz Med Team. Era un equipo en el que pertenecía Facundo Arduzo, pero decidió irse y Tobías Martínez va a ser quien ocupará su lugar. Muy pronto ya debe ser su primer fecha, que es el fin de semana del 8 y el 9 de junio, va a empezar a competir en esta categoría también, TC Pickup. De ser así, no es por mufarlo ni mucho menos, pero ahora es el único piloto que puede ganar todas las categorías que engloban la CTC. Bueno, ustedes saben que la Copa Sudamericana es una especie de hermana menor de la Copa Libertadores. La sala de la Libertadores. Sí, ¿hay partidos hoy por la Copa Sudamericana? Está jugando, en estos momentos está jugando Boca con Nacional Potosí. Así se llama, un equipo que es de Paraguay. Boca está obligado a ganar sí o sí, pero aún así depende del resultado de Fortaleza para ver si puede clasificar directamente. Si no, bueno, clasificaría y jugaría esta onda de repechaje que se hace con la Copa Libertadores. Lo estoy viendo a José Domingo Petraquini. Gol de Zenón. ¿Gol de? Zenón, despacito decir. Ah, para ganar entonces. Gol de Boca, 1-0. Miren, ahí Petraquini ya lo está anunciando. ¿Ya está el curado completo allá? Sí. Está el profe Ferrer, buenas noches, profe. Está Manrique y está... Está Juanse. Juanse. Bueno, sigamos. Juan, ¿qué está pasando en la Municipalidad de Rau? Se han encontrado con una linda deuda. Lo que pasa es que hay una obra que se ha hecho muy importante en el final del Conector Sur, donde está la bodega superior, una bodega con muchísima historia. Pasó al municipio, ahí incluso se ha hecho un estadio. La cuestión es que los propietarios en ese momento de la bodega superior empezaron a hacer juicios disconformes con los que le habían depositado y ahora tienen que pagar 370 millones de pesos en el municipio de Rawson. En la gestión anterior, cuando se podía todavía tener alguna chance más de apelar, el abogado no presentó la apelación correspondiente, con lo cual se cayó la posibilidad del municipio. Ahora lo que ha decidido el municipio es pasarlo al Consejo Deliberante y que sea una decisión del Consejo Deliberante, porque 370 millones obviamente ponen en jaque las finanzas del municipio. Bueno, ¿alguien sabe cuánto cobra un senador de la República Argentina? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar? 8 millones. 8 millones. Pero seguramente de ahí tendrá descuento, me imagino. Sí, pero también tiene otras cosas. Claro, también son cosas que van sumando. 8 millones en total, le queda 4 y medio de bolsillo. Pero si vos le sumás, 1.800.000 por desarraigo y 900.000 pesos por gasto de representación, 1.800.000 y 900 por desarraigo, que eso no tiene descuento, son 2.700.000. ¿Pasajes? Es que está dentro de lo que es eso, son 7 millones y medio más o menos. 7 millones y medio. Pues es que yo creo que calma los nervios bastante. 7 millones y medio. Martín Menem dijo, diputados, nada. Entonces, ahora tienen muchos problemas porque los diputados están cobrando entre 1.900.000 y 2.100.000. Comparado con los 8 millones, están en desventaja. Tres empanadas. Son pobres. Qué miseria. Bueno, Patricia, ¿sigue habiendo casos de dengue a pesar de que vino el frío? Exactamente, resistente el mosquito. Hoy la titular de Epidemiología de la provincia de San Juan confirmó que en este mes de mayo, a pesar de las bajas temperaturas, se registraron en las dos primeras semanas 21 casos positivos de dengue y en la semana pasada, en la última semana, hubo 6 casos sospechosos, de los cuales ya se han confirmado 3. Motivo por el cual ha pedido específicamente que se sigan manteniendo las medidas de prevención porque el mosquito que tenemos y que causa el dengue está en casa dentro, dice. Y mientras hayan reservorios donde se puede reproducir, seguiremos teniendo dengue. Bueno, parece que hay una guerra donde los proyectiles son embajadores. ¿Se acuerdan acá con esto que pasó entre Milley y Pedro Sánchez? Que era un problema entre ellos dos, porque yo con los españoles no tengo nada en contra, tengo hasta la doble ciudadanía como el 50% de los argentinos. Pero Milley se pelea con Sánchez, Sánchez se pelea con Milley y se retira el embajador de España. Ahora el presidente de Brasil retira a su embajador de Israel. Pero mejor es la pelea de Corea del Norte con Corea del Sur. Porque Corea del Sur, unos activistas tiraron por el aire información para los de Corea del Norte. O sea que Corea del Norte casi no le llega información. Bueno, ahora se vio en Corea del Sur cientos de globos, globos aerostáticos, llenos de desechos. ¿Creen que es estiércol porque todavía no terminan de bajar? Es la devolución de Corea del Norte, dentro de la locura que tiene el presidente de Corea del Norte, es lo más livianito que puede hacer. Te podría haber tirado un misil. Yo recuerdo años 80, la década esa. Justo me tocó hacer un viaje en Estados Unidos y llegaban los marielitos. Esos eran, resulta que tanto insistía la administración de Estados Unidos que liberaran a la gente que tenían preso en Cuba, que le mandaron mucha gente. Pero casi todos eran con problemas psiquiátricos o problemas sexuales, eran violadores y demás. Y ya lo tenían adentro, lo tuvieron que absorber. La sociedad norteamericana lo absorbió. Esto es más o menos lo que están mencionando acá. Es hasta, te digo, hasta jocoso que le mande eso dentro de lo que está pasando en los otros lugares del mundo. Es así. Bueno, dígame, don Alejandro, ¿cómo anda la venta de entrada? ¿Andamos bien o mal? Venimos bien, venimos bien. Está complicado el fin de mes, ¿no? Venimos dentro de las expectativas, pero bueno, complicado el fin de mes. Hay muchos espectáculos en San Juan, por suerte para la gente, ¿no? Pero bueno, está costando un poco. Estamos trabajando mucho. Y viene un riojano con chacho a pagar. ¿Lo aceptás? Todo, se acepta todo. Venimos de la época del tique canasta. Nosotros no nos asustamos con nada, ¿no? Absolutamente. Le Cop, Crefi, tique canasta, lanchoncheck, todo eso cobré yo en su... Hasta plata. Hasta plata en su momento, ¿no? Pero venimos bien, venimos bien, muy entusiasmados. Yo creo que va a ser, vamos a pasar todos muy bien este viernes 31. ¿Y cómo es esto de tiempos modernos? Y bueno, es hablar un poquito de nuestras cosas, recordar nuestras cosas con humor, con cariño, pero también hablar sobre la adaptación que estamos teniendo nosotros, vos, Juan Carlos, y muchos de los que estamos en esta generación. Somos la generación X. Vos sos baby boomer, estaba leyendo yo. ¿Ah, sí? Es otra, es claro. Nosotros entramos en la generación X. Soy un milagro de supervivencia. Vos, claro, prácticamente sos un sobreviviente vos. Sí. ¿Cómo nos adaptamos a este mundo digital lleno de centenials y millenials con otras formas de ver las cosas, con otra forma de comunicarse, otra forma de trabajar? Y siendo uno un, como se dice hoy, nativo digital, nosotros somos unos nativos analógicos totales, ¿no? Hemos conocido todo esto hace 30 años cuando apareció. Antes de esos 30 años, para atrás, éramos del televisor blanco y negro, del teléfono fijo de baquelita, que no sé qué animal será la baquelita, no se construye más eso. Vos sos joven todavía. Vos tenías, te criaste con un televisor blanco y negro. Yo me crié con un televisor blanco y negro, con un canal. No había posibilidad de pelearse en la casa. La única opción era prenderlo o apagarlo. Bueno, yo me crié antes. Y que a la noche dormían, ¿se acuerdan? Y a la siesta también. A la siesta también, obvio. O sea, a la noche te mandaban ese... Era nuestro cabotón que era cura. Yo dije, te mandaban, y el mensaje del monseñor, creo que era de Estefano, no me acuerdo. Y nos íbamos a dormir, al menos en la televisión, hasta el otro día. Yo recuerdo que viajábamos a Mendoza para ver televisión, en la casa de los tíos que tenían televisor. Ah, era la salida, irse a Mendoza a ver televisión. A ver televisión. Incluso me cuentan que antes se iba a Mendoza a tomar Coca-Cola, porque no se autorizaba acá, porque no les querían presentar la fórmula. Era una fórmula mágica. Y entonces, como el gobierno provincial dijo, si no la quieren presentar es porque seguro tiene Coca o algo así, no le autorizaron la venta en San Juan. Entonces la gente iba a Mendoza a tomar, tomabas Nora acá seguro, ¿no? Nora, por supuesto. Nora, claro, sí, señor. Nora, Urbión. O esa es posterior. La Viducola. La Viducola. La Viducola. La Nora era riquísima. Yo recuerdo la Nora, Pomelo. Bueno, y esa era una empresa netamente acá. San Juanín. Empezó en San Luis, pero se vino y se instaló. Creo que en San Luis sigue. San Luis sigue, sí. Este, y después los jugos carta, había varias cosas que ya no estaban. Los jugos carta, yo me acuerdo los cumpleaños, todos los, o sea, todos los eventos familiares. En el Damajuaní preparabas en la jalla, con la valla de hielo que comprabas en el frigorífico. Entonces festejaba en la casa. Todos los nacimientos, o sea, nacimiento, yo no nací en la casa, pero mucha gente sí. Todos los cumpleaños y hasta el último evento, el velorio también, no había sala velatoria, no había salón de evento. El velorio era afinado en tu casa. Todos los eventos eran en la casa. Ponía el tarjetero y hacer café para los deudos. Bueno, Pelichotti, contanos un poquito cómo es tu intromisión en el mundo visual, del arte visual. Porque la fotografía yo no sé si no es ya un arte en serio. Sí, 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 hace rato que ya pasó a ser arte. Nada, en el 93 tuve la suerte de, ya sacaba fotos. Acá me habían enseñado con 10 años a revelar Marín, que era un tradicional que le revelaba para los diarios y colores. Yo jugando aprendí a revelar. Y en el 93 tuve la suerte de irme a Córdoba y a enganchar en una galería que vio mis trabajos y les gustó. Y me compró todo. Entonces yo la primera muestra que hice ya vendí todo. Que eso era raro para esa época. Y a partir de ahí empecé a exponer. Era todavía menor de edad. Después, bueno, pude desarrollar mi obra en otros museos y así empecé. Era otra época, ¿no? Subíamos al tren gratis, hablando de Nora, pero viajábamos ahora porque te ibas acá, te subías y te bajabas y qué sé yo. Y exponía o sacaba fotos y así por todo el país. Yo recorrí 12, 13 provincias ese año exponiendo. Pero en museos importantes, ¿no? ¿Y de ahí pasaste a la pintura o al...? No, ahí me refugié en el fotoperiodismo hasta casi el 2000, 99, 2000. Y con el fotoperiodismo estuve tranquilo. O sea, me gustó, publiqué en Clarín mi primer tapa, era también menor de edad. Y después entré a Diario Los Andes de Mendoza. Cuando me recibí el mismo día tenía 20. Y así, 29 años ya. La pintura viene cuando empezás a viajar y empieza la gente a ver tu obra y le empieza a intervenir y como que empieza a ser colectivo y grande y grande, ¿no? Mira, no sé si se ve, pero atrás mío estamos viendo una de las producciones que vamos a llevar ahora a la Bienal de La Habana en Cuba. Ahí vamos a representar a la Argentina. Y estas son hojitas escritas con la máquina de escribir, la Olivetti, que van cayendo, ¿no? Entonces, no hay más misterio, pero ¿cuál es la historia acá? Es que la gente de todo el mundo me manda los mensajes y yo los voy reproduciendo ahí. Y así encuentro poetas de todo el mundo, un montón de países. Hay gente, filósofos, de todo, ¿no? Ahí estás viendo, no sé si ves. ¿Y esto cómo con hielo forma parte de un mural? Esto, por ejemplo, esto está en Suiza, obtuvo dos premios. Estos son miles y miles de uva Malbec que encontré tiradas. Se cayó un camión y lo que hice fue empezar a jugar. Son miles y miles y empezar a formar algo que después levanté el dron y me encontré con eso, ¿no? Imaginándomelo. Pero lleva días esto, ¿no? Son obras que te llevan a veces... La idea son en 10 minutos a veces, son 20 minutos. Pero después la realización es un montón. O esto que estaban viendo ahí con unos hielos, qué sé yo. Eso fue de estar en alta montaña y estábamos en Calingasta. Y amanece y encuentro unas hojas que estaban todas congeladas. Les saqué una foto y con ese día me vine. Y ya después volví con las hojas escritas y ya pude desarrollar. Y eso estuvo expuesto hasta hace muy poquito en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Y vamos viajando así. ¿Estuviste en Venezuela un tiempo largo? Y voy y vengo. Hay países que voy mucho, ¿no? En Francia, Venezuela, son como... En Panamá también son países que además comercializan mi arte. Y yo puedo dar las clases, talleres y demás. Mira, esto de ahí eran con restos de nidos que encontramos. Esto que estaban viendo ahí recién. ¿Y cómo te llevas con la inteligencia artificial, por ejemplo? Y yo me llevo bien porque también soy periodista y tenía que incorporarla. Pero en la obra mía, en la personal, queda fuera. Todo lo que ves es manual. Si hay que pintar, pinto. Si entre todos hay que levantar un lienzo de 15 metros, lo levantamos. O sea, soy de eso. Y yo no me interesa la inteligencia artificial en el arte. Pero todo lo que estás viendo ahí atrás tuyo es todo manual. Es una hojita puesta en el hielo. La hoja es del otoño pasado. Y el hielo es espero al invierno. Lo llevo, es así, el traslado a veces es... Me contaban amigos que están también metidos en esto, en el periodismo y también en el arte, que lo que va a ser imposible es evitar que conjuguen las dos cosas. Porque, por ejemplo, la creación siempre va a ser creación. Pero atrás te va a facilitar mucho el trabajo, la inteligencia artificial. Y la captura fotográfica, el video, todo eso ayuda, ayuda. Pero la parte creativa, el proceso en sí, a mí me gusta mucho el desarrollarlo en la naturaleza misma. Y a veces me he pasado, que hay unos laberintos que hice, estuve dos semanas en Marruecos, perdido en un desierto con nada y nadie. Y eso no tiene precio. O estar en Siberia, ¿no? A ver, nombro a lo lejano, pero cuando voy a sonda yo me derrito y estaca la vuelta, ¿me entiendes? Entonces, es así, no tiene precio. Bueno, don Alejandro, contanos un poquito del espectáculo, porque la gente se entusiasma si le contás algo, aunque sea una puntita. Sí, vamos a hablar un montón de cosas, cosas de estos tiempos que uno se va como tratando de ayornar a la fuerza. El algoritmo, por ejemplo, una cuestión, palabras que nosotros no conocíamos. Y ahí cuento en la obra que yo estaba convencido de que Rolón, el psicólogo, me hablaba a mí. Yo cada vez que tenía algún problema con mi pareja o algún, yo sentía que Rolón me hablaba directamente a mí. Yo, el celular, y me decía, no me hablaba, era el problema preciso, no me decía Alejandro tal cosa. Pero yo sentía que me hablaba a mí. Después me di cuenta de esto del algoritmo, porque al principio me gustaba ver, qué sé yo, cosas de tenis, y después me empieza a hablar de repente, y le pregunto a mis hijos, y mis hijos me explican a su manera, ¿no? Yo tampoco entiendo tanto de esto, ¿no? Y me explican que es como un dios que vive en la casa de Zuckerberg, que más o menos está escuchándote, pero es un dios medio oturro, porque en realidad no te quiere solucionar las cosas, te quiere vender. Él me quiere vender el libro de Rolón, o que siga mucho tiempo en la pantalla consumiendo. Eso es lo que quiere el algoritmo. Después una tía mía, la tía Yaya, me llama también por una cuestión, pensó que se le había metido un virus al celular, y no, era que estaba el algoritmo, y me di cuenta, después que mis hijos me explicaron, había estado viendo algo, se puso curiosa ella con algo, y se lo empezó a ofrecer el algoritmo, ¿no? Y, bueno, la historia no la vamos a contar, no la vamos a contar. Al final le terminé prestando la tarjeta, lo compró en 6 cuotas, envió gratis. Les recomendé que arrancara con algo más chico, más tranqui, pero va por ahí el tema del algoritmo, y como nos vamos acostumbrando yo y mi tía Yaya, que todos tenemos una tía Yaya, chiquita, gringa, pituca, ¿cómo se llama la tía Pituca? ¿Qué nombre tiene la tía Pituco? La tía Yaya, yo de grande me di cuenta, pregunté el nombre, y se llama Obstinación, Obstinación del Carmen, son nombres del santoral de aquella época. Y hay nombres que marcan, marcan destino. Obstinación, ella es una mujer... Es preferible, Pituco. Exacto, nosotros decimos Yaya, pero es Obstinación. Hay nombres, teníamos un doctor ahí, cerca de mi casa, que el doctor macabro hallazgo Fonseca, que obviamente no puede ser tenista yuso con ese nombre, tenés que ser forense, no te queda otra. Vamos hablando un poquito de eso, los nombres como han ido variando, también nosotros acá somos una manga de Juan Carlos, Orlando, Alejandro, Yodolfo, Patricia, ya esos nombres no se usan. Ahora son nombres de boutique los que se usan. No, vos vas a una escuela y gritás Mateo, y gritás Santino, y se dan vuelta la mitad de los niños. Pero depende de la edad de la novela que estaba de moda también. También la novela marcó, marcó. Hay varios onures también, ¿no? Por ahí te aparecen unos turcos. Esos son más jóvenes. Esos son más jóvenes. Pero también depende del nivel, porque hay gente que es Kevin. Sí. Alan, Kevin, Johnny. Sí, exacto, hay mucho, mucho, ¿no? Hay mucho anglo, ¿cómo sería? Sí, un apellido muy español con un nombre muy... Kevin Pérez. Sí, tenemos un Kevin Chancay, por ejemplo. No, ya. Tienen nombres combinados. Bueno, pero sí, los nombres han ido mutando, ¿no? No son los nombres... Nuestro abuelo tenía Armando, Vicente. Hoy le pones Vicente a un niño y te nace con pelo en la oreja, no le podés poner ese nombre a un niño. O si le ponés Alicia, te nace con la toca armadita, ya era la chica, ¿no? Hoy son todas prácticamente Delfina, va por ahí todo, ¿no? Santina, esos nombres. Que en mi audiencia vos, si preguntás, levantás la mano cuántas Delfina hay, y si preguntás cuántas Mónica, Susana, te van a levantar la mano varias, ¿no? Y Silvia o Juan Carlos. Y Silvia o Juan Carlos, obviamente. Sí, sí. Son nombres que traemos... Incluso los denominaban, en algún momento eran los Tinchos, los Barones y las Milipili que eran... Claro, exactamente. Entonces era como una generación que quedó marcada con esos nombres. Quedó marcada con esos nombres, sí, sí. De moda no, los Lucas, los Matías, los Martínez, bueno, son moda. Yo soy Marcelino Alejandro. Así me clavó el Boy. Marcelino Alejandro. ¿Y él se puso Boy? Él se puso... A él le pusieron Francisco Alejandro, pero se hizo llamar Boy toda la vida. Yo soy Marcelino Alejandro y no es el Santoral, ¿viste? Hay un San Marcelino, pero no, no. No, no, yo nací el día de San José. De maldito nomás. De maldito nomás para llevarle la contra a la Elsa, que a la Elsa nunca le gustó, entonces siempre me dijeron Alejandro. Fue una venganza de la Elsa, que al final son las que terminan... las que terminan mandando, ¿no? Pero te podemos decir Marcelino. Sí, sin ningún problema. De ahí que vos te descuentas que sos Marcelino, ¿no? Sí, si gritan Marcelino me doy vuelta. ¿Te das vuelta? Sí, me doy vuelta. Lo sumís. Te deben haber puesto por la película. Marcelino Panivino. Marcelino Panivino es la broma de todo el mundo. Hasta que cayó la película, me acuerdo, digitalizado, la habían restaurado y la vi una amargura, esa película. Un lamento, esa película, un niño de guerra civil que se muere de hambre, que lo abandona a todo el mundo. Peor que Bambi, la película. Me hizo llorar más que Bambi. Y ahí, bueno, no sé si mi viejo se inspiró ahí, una película de la guerra civil española. Tenía poca confianza. Sí, sí, sí. Bueno, pero nos vendían esa película, con Marisol y Marcelino. Marcelino. Panivino me gritaba todo el mundo en la escuela y yo lo miraba como diciendo, ¿Ese Marcelino Panivino? ¿Será ese niño? Sí, puede ser. Con inteligencia artificial. Yo me llamo Javier por el trío San Javier. Ah, el trío San Javier. Menos mal que no fui Pancho, o sea que no decidieron Francisco, pues me dirían Pancho. Ahora están los hijos del trío San Javier. Ahora sí, los nietos. Destino San Javier. Sí, destino. Sí, está como los del Alba, viste que ahí están los del Alba Posta, los del Alba En Serio, los del Alba del Alba, los del Alba Ok. Patricia, ¿qué tenemos? Vamos a destacar que hoy se comenzó a hacer un relevamiento a raíz de esta pérdida que vamos a tener en el subsidio en torno al gas y a la electricidad. En la provincia de San Juan, 1.793 personas van a perder este subsidio, motivo por el cual están analizando. Si Nación va a dar la posibilidad de un reempadronamiento a las personas que tengan, digamos, un sueldo que no sea el que pasa la canasta básica y que puedan ayudarles. Esto es una intención. Desde LEPRE dijeron, vamos a esperar la indicación de Nación, pero sabemos que va a ser un mes de junio bastante difícil. Hasta el sábado, para Patricia, hay temperaturas más elevadas. Viene buen tiempo. 19, 20 grados. Después ya el domingo empieza otra vez el frío. Hubo un ratito de sol a la siesta, que estuvo fantástico. Después ya se pudrió todo, pero a la siesta hubo un ratito de sol. Bueno, Juanca, ¿nos quedó algo en el tintero? Sí, dentro de las informaciones parece que se va a ceder con la parte de ganancias respecto a las provincias de la Patagonia, que ese era un pedido de los senadores de la Patagonia para votar, con lo cual van a tener ellos un incremento del valor de las deducciones de ganancias, con lo cual va a ser un 22% más o menos más que podrían ganar sin que los afecte el impuesto a las ganancias a los que viven en la Patagonia, teniendo en cuenta que ellos tienen mayores sueldos porque tienen mayores costos de vida y con eso se aseguran votos de varios senadores de esa zona. ¿Tendrá ya el número de senadores suficiente? Dicen que para lo general sí, alguno de los senadores que estaban complicados era Espínola, te acordás, el medallista olímpico, pero ya estaría convencido para votar en general y en particular no les importa mucho porque saben que va a volver lo mismo a Cámara de Diputados. Así que lo que están peleando es por los votos en la general. Incluso algunos del peronismo votarían también a favor. Bueno, decime, Perichotti, entonces vivís en Mendoza ahora. Sí, sí, sí. ¿Y sos docente? Soy docente también hace 22 años ya. Docente universitario, terciario y secundario. Yo desde hace rato vengo a distancia, con la virtualidad, por la necesidad mía, porque si no, no podría. Vos mencionaste el diario Los Andes y realmente todos los que venimos de la gráfica extrañamos estos tiempos que tienen que ver con los tiempos modernos que vos decís. No es lo mismo cuando llegaba el diario con olor a tinta todavía, ¿no? Cuando se esperaba en la madrugada que apareciera el diario. Oye, es distinto. A cambio. Todo inmediato. Sí. El ya es favocito a la investigación, incluso, ¿no? Cuando uno a veces está en una investigación histórica, periodística, te quieren ya y a veces en ese periodo vos haces siete notas cortas de cien caracteres, cien palabras y vamos, ¿viste? Título, bajada. O sea, todo corto. 140 caracteres. Esa es la inmediatez. ¿Qué pasa? No solo eso. Yo tengo un nieto que está viviendo en el exterior. Entonces le pregunto al otro, che, ¿recibiste el mensaje que mandó Federico? Y me dice, no, dura cuatro minutos, no voy a escuchar entero. Cuatro minutos. No, no te escuchan. Ya 30 segundos, ya es largo para ellos, ¿no? En la actualidad. Son tiempos distintos. Tiempos distintos. Sí, y yo veía el otro día, pensaba, ¿no? Que ya no nos conocemos la letra nosotros. Ah. Uno a otro. No. Y la letra es como la voz de una persona. Totalmente. Yo me acuerdo de la letra del boy, una letra hermosa. Mi vieja, le disfruto la letra con una letra de maestra y yo no sé qué letra tenés vos ni mis hijos saben qué letra tengo yo. Ya no nos acostumbramos a escribir. Pero vos sabes que ese es un problema. Hay muchos chicos que en las pruebas escriben como escriben con el celular. Claro. Entonces, si no se lee... Claro. Hay países de Europa que están volviendo a la escritura porque dicen que se pierde parte de la creatividad. Es decir, el aprender a dibujar la letra es el desarrollo del cerebro en la parte creativa. La caligrafía y todo es fundamental. Yo a mis alumnos, yo por ejemplo, cuando voy a talleres, estimulo y escribiendo con agua. Los días de mucho calor escriben con agua. Obviamente se va a evaporar, entonces tenés que ser rápido. No podés pensar y la verdad, ahí es donde le empiezan a encontrar otra historia. Y concentrarse en lo que están escribiendo porque si no, van borrando y van... La caligrafía, los correctores, ya no lo tenés y estás escribiendo y te queda el registro. Yo estoy en otro continente poniéndote con el celular y está el tipo escribiendo y escribe y se borra. Entonces, no puede dudar y es maravilloso. Muy bueno. Un ejercicio de creatividad. Soy licenciado en creatividad. Por eso. Una carrera de licenciado en creatividad. Licenciado en creatividad con dos posgrados y dos diplomados, unas diplomaturas bastante afueras también. ¿Qué es lo que estudias? Licenciado en creatividad. Y miraba medio raro al principio. La creatividad está aplicada a las empresas, no tanto periodísticas, sino a la vida diaria también. Somos fuente de consulta para gobierno. Por eso hicimos algunas campañas de políticos para que llegan a la presidencia incluso de varios países. Licenciado en creatividad estás en las grandes empresas. Trabajo para cuatro grandes empresas también y es fundamental. Estás de la mano en el marketing para que más o menos te ubiques. Bueno, Ale, contanos después, Luna, ¿cómo te fue? Sí, señor, con todo gusto. Ahora viene el concurso de intérprete. Están invitados si quieren. Recordemos que esto es Teatro Sarmiento, 21 a 30 horas. Teatro Sarmiento, viernes 31, viernes 31, perdón, 21 a 30 horas, entradas por entrada web. Es un link a todas las Susanas y Roberto que nos están mirando. El link que entran y pueden pagar muy fácilmente. La gente por ahí se asusta y si no, boletería el Teatro Sarmiento, pero bueno, ahí es en efectivo, ¿no? por una cuestión del teatro eso. ¿Criptomonedas? Criptomonedas. No, me hice escanear el iris, pero estoy esperando que me depositen todavía. Ojo, el presidente de la nación ha estado con el empresario que maneja esto del iris. Sí, pero el presidente también, yo siempre digo que la realidad por ahí le compite al humor, ¿no? Porque si el humor es poner algo en un lugar que no va y vos decís, por ejemplo, un presidente cantando la renga en el Luna Park. Bueno. Es competencia de leales. Bueno, yo quiero que vean esto. Vamos a ir a decir, en el lugar de lo mejor de la web, hemos visto lo que va a ser una de las campañas de las Olimpiadas en Francia. Y van a ver que sí hay una especie de sutileza que está acorde con lo que uno piensa que es Francia. Fíjense cómo ven ellos las Olimpiadas. Con esto vamos al corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!